Acá está Jiménez, el ex Portomón, siempre Jiménez, Miller, Bolaño, siempre Miller, abierto Mena, Miller, Miller, Miller abajo y el gol ecuatoriano, ¡Gol! Del Eberich ha sido la pesadilla de los azules, Miller ha buscado por la derecha, por la izquierda, se juntó con el ángel del Diablo Mena, Miller enganchó cortito, ratorera derecha para que celebren los ecuatorianos que viven en Chile, los que viajaron desde Guayaquil, anotó Miller, anotó Bolaños para el delirio, para el éxtasis total del Ebelec, Ebelec 1, la U0 anotó uno de los mejores, si no el mejor anotó Miller, para el eléctrico. Una jugada bien urdida desde la salida, ahí vemos la triangulación completa, ese hombre que queda muy muy libre en el centro y que acá la hace muy bien. Suárez, que quiere doblar la marca con Pepe Rojas, y si se fijan, la pasada por la espalda, él quiere ir a doblar. Y ahí quedan, mira, aquí en esta imagen se van a ver los dos que quedan, los dos azules que quedan perfilados hacia un lado de la marca y entra solo Bolaños, un jugadorazo que define perfecto sobre el sector derecho de Johnny Herrera. Y que anotó su primer gol en la Copa, Prichester Libertadores, y 28 ya con la camiseta. ¡Gracias! ¡Gracias!